A mí me da igual porque mejor para mí porque no la veo, para mí mejor porque a ella no la veo, mientras ya que me quiere echarle la cancha. Había escuchado lo que iba a hacer y dijo, ya voy y les tiro las cosas ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Váyanse para sus casas! Descanse Vamos a ver como conseguimos ese billete ya, bro. Voy al baño, hermancito. Oye. ¿Puedes conseguir ese billete? No conseguí. Ustedes tienen que ser capazes de conseguir ese billete. La verdad. ¡Gracias! 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 7 to 3 ¡Gracias! 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 Hola gente, ¡guracias! O quefold Northernen? Oh, a quem thor solvivió... 모ャven colori CalanГks p 당신os sosает sk k k k k o es sol greater el Y como pueden ver si todo está haciendo porque ya explicó ayer el plazo en cátedra que no tiene ningún problema. Y vamos a caer en Bimasaki. Estamos cayendo aquí en Bimasaki y tal, ya caemos un arma. Hay un M4-1 y un Star, pero no está con Star. Vamos a subir. Llegó el cuello de la papa. El patronazo sirve a nosotros que se me fue la mano. Yo también pensé lo mismo. No podemos estar juntos con la papa. Gracias por estar pensando todo. El patronazo, yo no estoy hablando de él. O sea, él está hablando de que me fue la mano con los cristalales de los pocos. ¿Qué es eso? Hernando, esto es en serio. Esto es en serio de lo que pasa. ¿Qué está haciendo? Ya te digo hermano. No, 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 no. No, 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 no. Pues el deseo lo tiene. Porque a los que primero se le suena no lo fue a ellos. Poniendo a robar esos dientes. Se ponía en este momento. Oye, Fernando!! Mira, paraASE.... ¿Por qué no hay gente de務? Hay gente de務cución de sus irmantitos si usted no quiere. Cómo ha venido a Cuba y jefe? Esa λi Responta? ¿¡��!!! El vecino de... a 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